¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día. Se espera baja probabilidad de presencia de precipitaciones todavía para el día de hoy. Solamente cambia a partir del jueves. Estas lluvias primeramente van a ser matinales, posteriormente sale el sol y obviamente sensaciones térmicas elevadas. Bueno, a ver si no afecta al regreso a clase hasta la próxima semana. Sí, ¿verdad? Pues adelante con los detalles, Marcela. Con mucho gusto, como todas las mañanas, los saludo en toda la República Mexicana. Que nos vean en el canal 628 Local News Sky, también, ¿por qué no?, a través de nuestro Facebook de Televisa del Golfo. Y lo invito a que juntos veamos la imagen que nos indica qué está pasando al momento en el territorio nacional. Greg, Greg, que al momento es una tormenta tropical y se encuentra muy lejana. Solamente, pues como dato informativo, aquí lo estamos viendo en el mapa. No representa ningún riesgo para nuestro país, pero como quiera lo seguiremos manteniendo informado. Tenemos, por otra parte, en el Pacífico Nacional, dos zonas de inestabilidad. Una, primeramente, con un 20 y un 10 por ciento. Y lo estamos viendo generadas por la onda tropical número 25 y 26 de la temporada. Es la 24 y la 25. Y lo estamos viendo. ¿Por qué están generando inestabilidad? Ya saben que primeramente pasaron, venían provenientes del mar Caribe, pasaron, llegaron al Pacífico. Y posteriormente, con las aguas cálidas, estuvieron tomando ligeramente fuerza. Hasta el momento, el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional nos está indicando que no representan riesgo para nuestro país. Solamente va a estar generando flujo de humedad hacia la costa del Pacífico. Y su desplazamiento va a ser alejándose por completo del territorio nacional. Pero, como quiera, lo vamos a seguir manteniendo informado con respecto a las posibles trayectorias o que se esté intensificando estas dos zonas de inestabilidad. Por esta parte, la onda tropical número 25 viene la número 26. La cual, desde este pasado, últimas horas de lunes, estuvimos presenciando ya probabilidad de precipitaciones muy, muy importante. Ahí estamos viendo cómo se asenta la nubosidad de manera importante porque estuvo interactuando con una línea de vaguada. Y hacia toda esa zona, mucha atención porque tenemos probabilidad de presencia de lluvias, pero van a estar acompañadas de actividad eléctrica, o sea, tormentas. Sí, durante el día de hoy van a tener periodos cortos de sol y lluvia. Las lluvias mayormente importantes van a ser las últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana para el sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. En toda esta zona, mucha atención con la probabilidad de presencia de lluvias. Tenemos una línea de vaguada, convergencia en color naranja. Ahí lo estamos viendo en el mapa. A lo largo de todo su eje se está desarrollando nubosidad ligera y dispersa. Solamente cuando tengan ausencia de sol es cuando se va a estar incrementando la probabilidad de presencia de lluvias en esta zona del suelo mexicano. Para Tamaulipas y Nuevo León, en la zona del noreste, como puede ver, no hay presencia de nubosidad. Tenemos un sol radiante, tenemos una recirculación de alta presión que está generando tiempo seco y estable. Solamente para el jueves es cuando tenemos registro de probabilidad de precipitaciones. Por lo pronto, a disfrutar del sol y el calor. Por lo pronto, nuevamente les recuerdo que estamos en la canícula o periodo canicular, que son los 40 días más calorosos del año. Se lo repito, finaliza el próximo 24 de agosto. Ya estamos más cerca, ya estamos más cerca. Pero les recuerdo también que el año pasado se estuvo extendiendo 6 días más. Hasta el momento se espera que finalice el próximo 24 de agosto. Quiero agradecer el patrocinio de mi vestuario el día de hoy y como todos los días a Mirka Boutique. Porque mi imagen y estilo es Mirka. Se encuentran ubicados en calle 10, plaza del parque, a un ladito del hospital regional. Tienen un 20-30 y hasta un 40% de descuento porque tú lo pedís. Se manejan tallas extra. Muchas gracias a Mirka Boutique. Y también te recuerdo que me puedes seguir a través de mi cuenta de Twitter. No importa si tu duda es de nuestra zona conurbada o de cualquier parte de la República Mexicana. Ahí está, arroba marsegunda, mi cuenta de Twitter. Estoy contestando ahí directamente yo todos los tuits. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabes, que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. No funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular que espera informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Ahora, faltan más secciones del pronóstico del tiempo. Hay que estar bien enterados. No se vaya que aún hay más aquí en Punto de Vista. Buenos días. ¿Cómo amanecimos en este martes? Al momento el termómetro cálido 27 grados centígrados en la mínima para el día de hoy. Misma sensación térmica, humedad del 93%. Punto de rocío 26 grados centígrados. De oleaje con altura estable de dos a tres pies. Y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando son de componente este a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Y durante el día se espera que tengamos vientos de componente este sureste a una velocidad entre los 13 kilómetros por hora. Con máximas de entre 25 a 30 kilómetros por hora. Presionamos ahorita estable en los 1.012 milibares. Y hoy nos levantamos tempranito para iniciar nuestro día. Y vimos el orto a las 7 de la mañana con 8 minutos. Y nos vamos a despedir del sol a las 20 con 2 minutitos. Han faltado una sección más del pronóstico del tiempo. Donde luego esté proporcionando los datos con respecto a las condiciones para estos próximos tres días. No se la puede perder. Continuamos. Ya estamos de regreso y vamos a ver las condiciones para estos próximos tres días. Como le había dicho, va a cambiar el tiempo. Hoy, sol y calor, baja probabilidad de lluvias. El día de mañana, miércoles, aumenta solamente la probabilidad de precipitaciones matinales. Recuérdelo bien, matinales. Y por la tarde, pues a consecuencia de las lluvias que se van a estar registrando a temprana hora, vamos a tener sensaciones térmicas elevadas por el exceso de humedad. ¿A cuánto pudiera llegar la máxima? Entre los 36 a 37 grados centígrados. Aunque en pantalla veamos que tenemos 30. Para el jueves, aumenta hasta un 80% la probabilidad de precipitaciones intermitentes, ligeras, dispersas, aisladas a lo largo de la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Recuérdelo bien, para el jueves y el viernes, hagan de cuenta que nada pasó. Sol, calor, un cielo parcialmente nublado, a totalmente despejado y soleado, con baja probabilidad de lluvias ya en un 20%. Hasta aquí la información con respecto al pronóstico del tiempo. Para más detalles, no se vayan.